Buenas noches, les habla Sofía Zanoni y estoy aquí para contarles una de las noticias más importantes de toda la semana. Ayer por la tarde se dio a conocer el panorama general de nuestro país y la situación se mostró muy positiva. Se registraron bajas en el índice de pobreza y debido a esto las condiciones de vida de la gente fueron mejorando, gracias al incremento de oportunidades laborales. A su vez, Argentina se vio como uno de los países con menos inseguridad de toda Sudamérica. Así que el futuro de nuestro país es muy prometedor. Porque nos hacemos cargo de todos los problemas. Ayer se conoció el diagnóstico general del país y al contrario de lo que dice el kirchnerismo, los niveles de pobreza siguen aumentando y las condiciones de vida de los argentinos son cada vez peores. El desempleo también es algo de que preocuparse, ya que gracias a los niveles de desempleo y la falta de oportunidades laborales ha aumentado los niveles de drogadicción y narcotráfico. Qué interesante como una misma noticia puede ser vista de dos formas tan diferentes y cómo los medios de comunicación pueden manipularla según su visión y así controlar los pensamientos de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.